Cuando hago comida para todos que vienen de mi familia, ya hago de más, porque sé que vienen con ganas de llevarse. Nunca traen nada para llevarse, se llevan en los tuppers. Cuando yo se los doy siempre digo traigan los de vuelta. Confío, siempre confío que lo van a traer. Por supuesto no traen nada, se vuelven a llevar un tupper. Hasta que me vacían el mueble y me quedo otra vez sin tupper. Les sigo dando, aunque sé que no me van a devolver, porque nunca puedo decirle que no a mis hijos. La comida de mamá es la comida de mamá, no se puede comparar con ninguna receta nueva, con un chef, con otra cosa. Ni mejor ni peor, es distinta. Cuando devuelven, devuelven cualquier cosa. Me traen un montón de tuppers con un montón de tuppers que no coinciden los tuppers con las tuppers. Y bueno, son tupper sin tupper. Ya no tengo tupper. Ya no tengo.